¡Suscríbete al canal! Bien, estamos aquí en el cementerio La Merced, están retirando la cruz peregrina del Gaucho Gil en este 8 de enero, un 8 de enero pasado por la lluvia, por el agua, este año no se realiza la caravana de jinetes, la cabalgata, se va a hacer esto en vehículos por la intensa lluvia que está cayendo en nuestra ciudad. Aquí está la cruz peregrina del Gaucho Gil que está siendo retirada del interior del cementerio de nuestra ciudad donde el padre Ramón Felipe procedió a realizar la celebración aquí en este lugar. Así que de esta manera, en esta mañana lluviosa en nuestra ciudad, se está retirando la cruz peregrina del Gaucho Gil que va a ser trasladada al previo ubicado sobre la ruta 123 en nuestra ciudad en esta jornada del día 8 de enero bajo una intensa lluvia que se está produciendo en nuestra ciudad. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!